Soy una persona que trabajo desde casa. En el momento en que nació mi hija supuso que la jornada de valor se extendió. El de la primera paternidad yo concilié porque la que se juntó fue ella. Así de sencillo. Cambié de trabajo, de profesión, para estar los fines y los días que no trabajo. Me tomé el permiso legal, limpié mi conciencia y ya está. Al punto de que a las 7 menos 5 estaba porreando la puerta de la guardería para aparcar al crío allí. En mi caso he tenido la fortuna de poder criar a mis dos hijos. No estaba trabajando en ninguno de los dos embarazos, así que no tuve que pedir reducciones ni nada. Cuando nace el segundo, tres años después, la conciliación fue mucho mejor por ambas partes y ahora mismo, joder, pues, concilió estupendamente. A mí me han pedido la jornada completa, pero adecuándome el horario y pudiendo hacer ciertas horas una disponibilidad de horario, una flexibilidad. En cuanto se me acabó el permiso, fue una guardería. Disfrutarle, disfrutarle, pues, no le disfruté mucho. Su padre siguió trabajando en su horario normal e iba él a buscarle a la guardería y luego pues estaba con él. Los dos estamos a reducción para estar con él más tiempo también, para compaginar horarios, para no depender de nadie, que al final creemos que los abuelos tienen que disfrutar y no estar ahí como esclavos. Estoy teniendo más tiempo y de mayor calidad ahora que cuando antes trabajaba jornada completa y sin hijo. Sí, es verdad que mi pareja tuvo que renunciar al mundo profesional porque no teníamos un apoyo familiar. Miami Dolanvideo Clique Le пять Bullion Alexa, mecía por lo que nos tomo en la españa en T hoo pregovibible con más información lui. Esa es时间 baj82 de hacerlo, en las 暗as, bakın, la psychiatras findilló en las fechas de hasta el contrato. S Meine en el equipo, aunque no son laibes que quienes obtuvizan. Ese fue mi pareja la que sí que estaba earlier donde estaban a la noche, Philosophy Fua me 급BA la que te quedó la opción de queении que estuveué la compañía también, la familia pesa, y Puebla, la lo más importante está claro pero al final la parte de la fuente de ingresos era el negocio mantener el negocio familiar que sea una realidad en el tiempo y compaginar eso pues bueno sí que al principio era era complicado es porque quería llegar a quiero llegar a todo lo que pasó con la primera me dio mucha pena entonces con la segunda hija me ahorramos dinero para luego poder disfrutar de una excedencia no sé igual más de lo que les gustaría a mis jefes pero pero concilio con mis hijos sabemos que el trabajo es muy importante pero cuando te conviertes en padre hay otra prioridad más importante y